¿Qué es la tarifas? No se pueden tocar y sobre eso vamos a seguir trabajando como lo venimos haciendo todos los representantes del Frente para la Victoria. Bueno, ustedes presentaron un amparo judicial, luego hace poco una nota la empresa Camus y justamente puede estar repartiendo las boletas con el tarifazo. ¿Se recibieron alguna respuesta o quedó en esa presentación? Mirá, justamente ese mismo día la empresa desde la sede central emite una especie de comunicado oficial en donde manifiesta que las facturas estaban mal calculadas en función de los nuevos fallos y que se iban a tener que refacturar. Lo que sostenemos nosotros es que aquí en Viedma, en esta zona de Río Negro, teníamos ya la sentencia de la joiza Filipuzzi, ya teníamos el amparo aprobado, las dos resoluciones del Ministerio de Energía estaban suspendidas en su aplicación, si bien después nuestro gobernador Alberto Beretilec fue y firmó el aval a través de la resolución número 99, pero que nosotros sostenemos que queda dentro del amparo porque está todo relacionado. Y bueno, lo que le fuimos a pedir a la empresa es precisamente eso, que los alcances del amparo que se presentaron y que salieron favorables para los ciudadanos sean informados y que lleguen a los verdaderos destinatarios que son los ciudadanos de Viedma. La justicia no tiene más que ponerse del lado de la gente, darse cuenta de que estas tarifas son impagables porque no es un aumento, esto es directamente una imposibilidad de pago para sectores como la Patagonia y que después esto mismo va a pasar con otros servicios como la energía en el norte argentino. El gobierno fue elegido democráticamente y nosotros también tenemos todo el derecho de reclamar en cada una de las medidas que consideremos que no están ajustadas a derecho como es el caso de las tarifas. Es un atropello a todo el pueblo argentino y en gran medida esto genera una movilización masiva de todo el pueblo concentrado en distintos puntos del país y acá en la capital de Río Negro, nosotros acá como Patria Grande también decíamos no al tarifazo. Nos afecta a todos como consumidores de los servicios que nos debería garantizar el Estado porque son derechos y también nos afecta como estudiantes en las instituciones a las que asistimos. Y hoy yo quisiera que con esta movilización que se está haciendo en todo el país podamos voltear al monarca Macri que es un gran estafador y además está haciendo sufrir a la gente y sin trabajo y sin nada que comer. Hay muchas familias que están quedando en la calle, se están quedando sin comer. Nosotros todavía no tenemos ese problema porque yo soy jubilada, pero no sé en qué momento también nos van a atacar a nosotros. Así que bueno, basta de trabajar para los CEOs, para los que tienen plata, para la gente que está bien económicamente. Hay que trabajar para el pueblo, un gobierno que sea para el pueblo. Creo que realmente toda la población, la ciudadanía tiene que tomar conciencia de que estamos en un momento difícil, que cada vez el hilo se corta por lo más delgado que es el trabajador y el pueblo en general. Tenemos muchas cosas en contra, no solo eso, la justicia. La justicia, no sé con qué vara mide esto, pero en realidad hay algunas localidades que aceptaron el recurso de amparo y otras no. Entonces no me explico por qué el Poder Judicial actúa de esa manera. Nosotros no pedimos una justicia política, lo que nosotros pedimos es una justicia justa y un gobierno que realmente no nos obligue a judicializar la protesta, a judicializar los reclamos. Un gobierno que gobierne para el pueblo.